¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, porque tenemos a nuestro primer invitado, el Dani Gutiérrez, alista nacional cristiano, que nos viene a hablar sobre el avance de un video musical Perdóname. Buenos días, contérenos un poco sobre este video musical. Bueno, buenos días, verdad, gracias a Canal 12 por la oportunidad. Mi nombre es Dani Gutiérrez, como usted lo decía, y estamos trabajando en pro del disco, del volumen Perdóname. Pues venimos a promocionar más que toda una canción, ahorita. Vamos a poner un video al final, pero ahorita prácticamente un video líric, o sea, no es un video oficial todavía. Tal vez nos comentas un poco sobre, como que consiste la inspiración, nos habla un poco más sobre la letra, para que nuestros clientes también estén pendientes sobre este video, cuando ya oficialmente, como usted dice. Sí, bueno, el video se va a hacer sobre la canción Perdóname, que es la canción céntrica del disco, que está compuesto de ocho alabanza, es cristiano, y pues la canción es un testimonio mío, ¿ves? Y, pues, como todavía no se ha terminado, estamos trabajando, lo que estamos trabajando ahorita es en el lanzamiento del disco completo de la producción. ¿En qué consiste ese testimonio que va basado en este disco y perdóname? Bueno, consiste en mi vida, un proceso que cada uno de nosotros, las personas, tenemos testimonio, ¿verdad? De cualquier manera, pero siempre es un testimonio. Bueno, entonces, al menos en mi vida, pues, ¿qué le puedo decir? He pasado por momentos difíciles, hubo un momento difícil en mi vida como cristiano, que sentí que le había fallado a Dios, y me sentía muy culpable, me sentía acechado. Y entonces, ahí fue saliendo la melodía, prácticamente es palabras a Dios, ¿me entiendes? Y, pues, salió la canción, perdóname. Muchos entonces, digamos, se van a sentir identificados, tal vez están pasando por la misma situación y por este video, ¿le va a venir a ayudar un poco? Sí, por supuesto que sí. Cuando ya la canción empiece a pasar fronteras y todas estas cosas, pues, yo pienso que sí, pues, porque todos tenemos momentos difíciles, como le decía, en nuestra vida, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Y, pues, son cosas con las que nosotros tenemos que batallar día a día. Entonces, yo espero que a todos los que nos están viendo en casita, que, y la puedan escuchar, perdóname, sea de mucha bendición para ellos, que puedan salir también adelante, y que sepan que Dios es un Dios de perdón y de misericordia. Ahora, este video ya está terminado, ¿ustedes falta por hacer? ¿También nos comentan un poquito más sobre ese trabajo que está realizando para presentar? Sí, no, todavía no está terminado, todavía lo estamos trabajando, como le decía, no sé si puedo adelantarme un poquito, ¿verdad?, la pregunta, acerca del lanzamiento, lanzamiento del volumen, este, quien me está apoyando se llama Moisés Mendoza, de Adoradores de Nicaragua, búsquenlo en Facebook, y, pues, estamos trabajando ahorita, estamos priorizando el lanzamiento del disco, y ahí, tomadito de la mano, también el video. Ahora, ¿no te decía también que viene de pertenencia a una iglesia, o puede estar en un conjunto de otros, sobre el trabajo también, que viene realizando en el video? ¿Cómo no? En mi iglesia, para la gloria de Dios, soy músico, mi pastora se llama Melba Espinosa, que es mi madre, pertenezco a la iglesia, a la misión Cienic, y, pues, prácticamente desde que nací, nací en el vínculo del cristianismo, del evangelio, ahí fui formado, ahí estamos sirviendo ahorita, en la iglesia del Buen Samaritano, a quien le envío un saludo a toda mi familia, a San Rafael del Sur, a la iglesia del Buen Samaritano. Ahora, digamos, se acercan bastantes jóvenes a la iglesia, tienen bastante, digamos, acercamiento con Dios, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen, el trabajo que vienen realizando como iglesia, para que la persona asista a las diferentes actividades, ocultos o encuentros con Dios? Sí, están, bueno, estamos trabajando como iglesia, porque lo que necesitamos es de que el mensaje de Cristo llegue a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, y, pues, que así, de esta manera, la persona que se rehabilite, ¿verdad?, la persona que se ha apartado por cualquier circunstancia. Estamos trabajando en pro de eso, de tratar de llevar el mensaje de Dios a todas las personas. Bueno, pero vamos a ver este video musical, perdóname, ya, por tanto que lo tengan listo este video para que los nuevos televidentes, pues, vean ese avance que está ocurriendo realizado. Amén. Una voz más, estoy aquí. Necesito tu perdón. Perdóname, oh mi Señor, perdóname, oh mi Señor, perdóname por favor. Perdóname, sé que no merezco nada de tus valles, Quieres que para mí, oh mi Señor, perdóname, 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 oh mi Señor, perdóname. Perdóname Gracias por ver el video Gracias por ver el video Perdóname Gracias por ver el video O más bien la música Perdóname Que es el avance De que nos viene a hablar sobre Lo que va a ser ese video musical Pues tal vez nos comentas un poco En que redes sociales Pues te pueden encontrar Para ir viendo ese avance De ese video Que después se está trabajando Sí De hecho las canciones Las pueden buscar En YouTube Ahorita están Son ocho Como les decía al comienzo De la entrevista De verdad Que el volumen está compuesto Por ocho alabanza Y solamente en YouTube Ahorita Me pueden buscar En la red social De Facebook Y en mi página En Facebook también Como Dani Gutiérrez YouTube Y mi página de Facebook Como Dani Gutiérrez Y en todo este mes Estoy trabajando Para subir A las plataformas digitales Ya pues para que ya Pueda llegar A acceso A cualquier persona Ahora Digamos Ustedes están Viendo el lugar En la educación De donde van a Grabar ese video Para escucharlo Como esta música Sí Ya estamos Pensando Verdad Los lugares adecuados Porque tiene que ir En acorde De según sea la canción Tiene que ser Un lugar adecuado Que merite Pues la La comodidad Según la canción ¿Esta es la primera vez Para el salido De lanzamiento Ya ¿Tenido la oportunidad La experiencia De tener otro video Musical? No Estamos empezando Ahorita Mira El ministerio El llamado A la alabanza Lo recibí hace Once años Doce años ¿Ve? Pero Empecé a grabarlo Hace Hace Dos años Perdón Y hasta O sea Un año Grabándolo Casi El Volumen Completo ¿Tal vez nos reportan Unosí sobre Las redes sociales Para los amigos Que les deseamos Sí Youtube Y Facebook Como Dani Gutiérrez Bueno Muchísimas gracias Nosotras Nos vamos Nuevamente Con una Pausa Comercial Reconocimientos Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Con Punto Ni